¡Aquí estamos! ¡Vamos a acomodar! ¡No! ¡Que sepa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Feliz de la vida! ¡Muchas felicidades por este proyecto! ¡Muchas gracias! ¡Qué tal igualmente! ¡Baja tu mano! Pues feliz, contenta, por primera vez trabajando con la señora Jelinezma es un proyecto que para mí es muy especial, es un personaje si quieren nos esperamos ¡Está hasta chico! ¡Está hablando ella! Pero ustedes me dicen ¡Ya! Por primera vez en un proyecto con la señora Jelinezma con su productor asociado con Ignacio ¡Feliz de la vida! Es mi tercer proyecto si no me equivoco, o por lo menos el tercero al hilo con estos escritores que son maravillosos, que hicieron un trabajo sensacional con esta telenovela y comenzando de una manera muy peculiar nunca me había tocado comenzar una novela en donde ya tuviera todos los capítulos en mi mano y tienen que estar leídos los casi 200 capítulos y lo vamos a hacer como en pedacitos los primeros los primeros tres semanas así que es un trabajo de mucha concentración de mucho enfoque de hacer tu mapa mental de tener muy claro todo lo que vas a hacer de imaginarte y de concebir todas las transiciones y el recorrido que va a hacer tu personaje para poderle dar verdad y sobre todo una lógica va a ser un reto muy fuerte sobre todo eso A ver si hay una mujer que se entrega tanto a su trabajo como madre no descuidas ni una cosa ni la otra te sabes complementar muy bien para que pues estén bien ambas partes Pues trato trato No te voy a decir que siempre hay una preocupación de verdad yo ahorita sinceramente se los digo estoy como con el corazón así porque sé que me voy estoy feliz de este momento de compartir con ustedes de este comienzo tengo como mucha adrenalina mucha euforia porque me gusta mucho mi trabajo pero también estoy como pues como con una aprehensión de que de que no la dejo no dejo mi casa no dejo mi hogar por supuesto pero tengo que cambiar la dinámica entonces pues bueno eso eso nos toca vivir a todos y a todas entonces eso es lo normal ¿De la historia de que trata más o menos darnos un pequeño preámbulo? Pues mira mi persona que se llama Paula es una ejecutiva es una ejecutiva súper exitosa primer capítulo recibe una historia que la cimbra es como yo digo que no es una cubeta de agua fría es un tsunami que la va a trastocar completamente va a tener que tomar decisiones drásticas rápidas porque el tiempo es algo que va que va a jugar a su favor o en contra entonces no me gustaría decirles exactamente una palabra que va a descubrir de lo que trata el gran conflicto de mi personaje me gustaría que la gente en el primer capítulo recibiera como el impacto y que la y que la fuera viendo poco a poco porque de lo que se trata no es de la de la noticia que recibe sino como va ella transformándose y como como familia se van transformando también porque esta familia mi familia la familia de Paula comienza con con pues ella es viuda tiene siete años de viuda y eso también es un golpe muy fuerte para la familia que también la ha llevado a ella a tomar decisiones fuertes a transformarse y a volverse como ejecutiva a olvidarse de ese mundo femenino no de sus hijos pero que también se convierte también como en el como en la ejecutora la que manda la que organiza la que pero entonces llevar una empresa y llevar una casa es difícil para una para una persona sola una persona que no tiene a su familia al lado entonces eso por supuesto que los hijos lo van a resentir va a vivir cierta ciertos conflictos con sus hijos pero a partir de esa noticia va a comenzar un viaje maravilloso de esta familia al ser bien sentida del público y por estos años si llevas varios varias novelas casi al hilo en ese sentido como se le hace para lograr esta empatía con las personas justamente que la tienes y de cierta manera también que no se te vea a ti como una persona una diva o a lo mejor esto que teníamos antes en mente de las perdón de las artes de telenovela que a lo mejor ya no es así pues mira yo me considero una persona que me gusta mi trabajo que me apasiona mi trabajo me da como de verdad es una euforia es un gusto por hacerlo pero sobre todo es como transmitir un mensaje y llegar al corazón de las personas sobre todo con este personaje que están viviendo y atravesando por un momento así como le va a tocar vivir a Paula entonces yo simplemente me baso en mi trabajo y en lo que comunico a través de ese trabajo y de lo demás pues yo me considero sí mi trabajo lo considero extraordinario pero yo me considero una persona completamente normal nunca he pretendido ser otra cosa más que lo que soy trato de físicamente estar como presentable por respeto al público y hacer las cosas como las tengo que hacer pero de lo demás yo no no pretendo ser otra cosa ya con lo que tengo es mucho trabajo oye Susana yo ahorita que mencionaba lo de tu personaje ¿te has vivido algún tsunami de este tipo que te ha hecho cambiar el rumbo replantearte cosas de tu vida? este tal vez no a esta intensidad pero sí por supuesto que sí yo creo que yo creo que todos todos hemos pasado por estos momentos si no nosotros si no lo hemos pasado en algún momento nos tocará y si no en persona tal vez con un familiar con una persona muy querida muy amada muy cercana también entonces por eso creo que hay un punto de identificación muy fuerte con el público por esa parte ¿en tu carrera profesional ya no hay cabida para regresar aventurada de alguna manera a lo mejor no en el rol principal pero sí en otro personaje no, por lo pronto no no, ni pues no no lo he pensado no lo he pensado creo que esa etapa que fue muy bonita fue un año un año completo de aventurera lo disfruté enormemente pero como que todo mi goce todo mi disfrute y ya pasó y yo soy así mucho como de etapas estoy muy feliz de haberlo hecho y también muy feliz de estar en otra etapa también ¿en este tema de inteligencia artificial te preocupa que tu imagen sea mal utilizada en alguna cosa por ejemplo Tom Hanks denunció que hicieron un comercial con su imagen sin consentimiento ¿te preocupa este tipo de temas? me preocupan tantas cosas que no no me preocupa no pues mira es que antes de la inteligencia artificial ya usurpaban mi nombre para tantas cosas y mi imagen para tantas cosas y ya vean sí sí creo que se tiene que regular por el bien de todos o sea creo que son herramientas maravillosas que tenemos que tomar el control y ponerlas en donde en donde tienen que estar para que no nos afecte en nuestro trabajo para que los locutores no pierdan su trabajo para que ustedes como medios no pierdan su trabajo nosotros como como actores no perdamos nuestro trabajo o sea que sea una herramienta para nosotros para que vaya de la mano de nuestro talento y de nuestro trabajo pero no que nos suplante ni que nos sustituya entonces nosotros mismos tenemos que poner las reglas y nosotros mismos nos tenemos que apoyar pero bueno también dentro de eso existe el mal pero pues no creo que la inteligencia artificial solita vaya a hacerlo son otros seres humanos que están utilizando esa herramienta para hacerle daño o sacar ventaja de eso pero pues no de que me preocupe bueno que puedo hacer imagínate yo preocupada y otro haciendo o sea no me preocupan otras cosas sensacional maravilloso me encanta estoy feliz de que sea él fue una sorpresa tan grande para mí una sorpresa súper bonita creo que va a ser una pues como un proyecto diferente en cuanto a a lo que voy a aprender yo siempre aprendo mucho de mis compañeros siempre siempre o sea cada que comienza una historia yo voy como conociendo y sorprendiéndome de la personalidad de cada uno de los seres con los que me rodeo pero en este caso con Valentino creo que creo que hay una historia muy fuerte que trae y una historia que nos está compartiendo y es una delicia platicar con él es que es como en esencia es la misma persona pero trae unas experiencias sensacionales y unas experiencias increíbles que estamos felices de tenerlo estamos así como todos formados formados yo quiero hablar con él quiero que sí que me cuente su experiencia porque no todos tenemos la dicha o la fortuna o la posibilidad de ir a a internarnos en este lugar mágico y vivir todas estas experiencias que él vivió gracias 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 gracias